La pandemia nos dio la oportunidad de poder ser solidario y usar lo que se llama inteligencia emocional. Es decir, pensar siempre en el prójimo, servir al prójimo. Nos hemos dado cuenta en esta pandemia que en vez de ayudarnos, nos perjudicábamos. Hay personas que escondían medicamentos, encarecían las cosas, guardaban oxígenos, las cuales fueron perjudiciales para los pacientes en COVID. Y en relación a los pacientes oncológicos, pacientes terminales, ellos necesitan una muerte digna. Es decir, pacientes deben ser acompañados hasta el día de su muerte para poder tener una muerte digna.